¿Cuándo volverás, amor? Amor, hace tiempo que te fuiste, ni una carta me has escrito ¿Cuándo volverás, amor? Amor, no quisiera yo pensar que ya me echaste al olvido Te oyen rumores, te oyen rumores Que tú ya tienes a alguien más en mi lugar Te oyen rumores Te oyen rumores Te oyen rumores Que no me quieres y que no te importo ya Te oyen rumores ¿Cuándo volverás, amor? Amor Si ante Dios me prometiste que muy pronto volverías ¿Cuándo volverás, amor? Amor Si juraste que a tu vuelta conmigo te casarías Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Que tú ya tienes a alguien más en mi lugar Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Que no me quieres y que no te importo ya Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores Se oyen rumores